Inicio de competencia ¡Feliz! 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 ¡Vamos a gritar! ¡Con fuerza y compón! ¡Aguanta yo! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Una nueva era! ¡Estrapo comenzar! ¡Un nuevo nivel 5! ¡Acaba de llegar! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Campeón! ¿Y cómo se vengan? ¡El desastre sueño! ¡Feliz! 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 ¡Los armas del guerrero! ¡Vamos! ¡Rebels! ¡Siempre los primeros! ¡Venimos de los llanos! ¡Les vamos a enseñar! ¡Vamos los de Rebels! ¡Vamos a ganar! ¡De vuelta con sus amiguitas amiguitas! ¡Yo que me muero con tu cama! ¡Perminada! ¡Usa que camina! ¡Sería un pecado no adoraba! ¡Se ve su lengua de discos! ¡Sus uniris para empezar! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Los armas del guerrero! ¡Ahora estamos listos! ¡Para empezar! ¡Vamos! ¡Vamos!